A mí, pues, bueno, es que creí haber visto algo, algo que me trajo un recuerdo muy doloroso, pero no me hagas caso. Seguramente son esos mismos nervios que tú tienes que le juegan a una mala pasada. Sí, sí. No entiendo para qué volviste a la casa si a mí ni me volteas a mirar. No ayudas para nada, no hablas. Si suena el teléfono, no respondes y siempre andas con esa cara de funeral, como si yo fuera la culpable de todas tus desgracias. ¿Y no? Pues no, no, claro que no. Yo no tengo la culpa de que la mononeurona se haya ido y te haya dejado plantado en televisión. Además, la vergüenza la pasé yo, Pedro, y ya sería hora de que tú reflexionaras y volvieras a ser el Pedro Brando que tenía dignidad, que tenía... ¿Felicidad? ¿Alegría? No es aquí precisamente donde la voy a recuperar, Clevencia. Pues vas a tener que encontrarla, querido, porque si volviste a vivir aquí no va a ser para poner una mala cara el resto de tu vida, ¿no? Mañana no va a pasar nada malo. Perdón. No, mi amor, claro que no. Mañana no va a pasar nada malo. Háblala a la engendra. Ana, Ana, Anita. Hija, por mí no te preocupes, pero no le sigas el juego a esta mujer. No se lo sigas, no lo hagas. Vamos, vamos, la vienga, que no te va a pasar nada. Vamos, suéltate. Te juro que no va a pasar nada. ¡Alegría! 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 Te advierto una cosa. Tengo la dirección de tu nidito de amor. Si yo descubro que estás viviendo con ella, me voy a encargar de hacerles la vida imposible. ¿Entendiste? Lo de esta mañana es que desde hace días he venido sintiendo la necesidad de un cambio en mi vida. Lo de esta mañana simplemente sirvió para ratificarme que no estoy a gusto y que no es justo para ti que yo esté contigo si realmente no lo siento. Ya lo sé. Hablaste con Rosa. Oye, ¿cuántas veces te tengo que repetir que Rosa no tiene nada que ver en esto? Yo no soy títere de nadie. Soy yo, la que siento y la que piensa. Y esos sentimientos y esos pensamientos ya no tienen que ver contigo. No te vayas, ya vuelvo. ¿No sabes qué? Mejor te espero dentro de la casa porque he llevado mucho sol y luego me mancho. Ah, coquetona, ¿eh? Coquetona. Óyeme algo, Rosa. Yo en este momento de mi vida no estoy para esas cosas. Yo no estoy sino para divertirme a mi manera. No me gusta estar en una aventura con un hombre. No estoy para romances. Soy una mujer casada. Yo lo que quiero es divertirme bien, disfrutar y bailar lo que no bailaré. Nunca le voy a terminar de dar gracias a Dios por tener el mejor esposo del mundo. Ah, sí, sí. Seguro que me lo voy a querer y todo. No, tú sabes que es la verdad. De veras, Pancho. Estaría dispuesta a ser lo que fuera por ti. Incluso, incluso a desaparecerme de tu vida si eso fuera lo que te hiciera feliz. Mira las cosas que dices. Te lo digo en serio, Pancho. Lo haría. Y gustosa, ¿sabes? Ni siquiera sufriría porque... Porque sabría que tú eres feliz. Y nada me podría dar más alegría. No, 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 no.